120 segundos berlín el dance floor más guay del berlín en friedrich side y claro hay todo aquí y mira el alexander blas vas a ver el torre del alexander hoy tiene 50 años jajajaja pero alemanes del oeste lo han hecho los otros no en la de sabidurá papá hay sitio a bailar y vienen los baflers yo Rakkarakaraka la Confiety de la Borma raka 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 rá Y ¿qué es eso? Mira, ¡hay sonidos! Y eso es el oso nazikón 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 ¿Por qué no? ¡Porque sí! ¡Yam! 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 ¡Yam!